Siempre en el mismo departamento, vecinos de la aldea La Estancia, San Carlos y Jaquez Atenango, tienen bloqueada la carretera que conduce a la mina Marlin, exigiendo que sean reinstalados en sus puestos de trabajo. Un aproximado de 300 personas son las que protestan y bloquean el paso especialmente para los vehículos y trabajadores de esta empresa minera. Según los manifestantes, ellos eran los encargados de remover la arena y el pedrín. Sin embargo, hace cuatro meses fueron despedidos de manera sorpresiva, cuando se contrató a una compañía independiente, dejando sin empleo a los vecinos de la comunidad cercana. Desde el sábado pasado, un aproximado de 15 camiones de la empresa están retenidos por la población y los inconformes manifestaron que las acciones continuarán hasta que sean recontratados. El paso para personas particulares y comerciantes en la zona no está restringido.